ya entonces así como les comentaba ya entonces que sucede que hay pues situaciones o las mejoras de proceso este principalmente se ven pues o las tienen las claves las personas pues que trabajan en unidad pues no como por ejemplo este la gente de soporte no hay un caso de estudio bastante conocido e incluso eso con la idea de mejorar el desempeño de las personas este se ha visto se ha descubierto o se podría decir que se ha abierto una nueva rama de la psicología esa rama de la psicología se le llama psicología industrial ¿no? y uno de los casos más más sonados ahí de la psicología industrial es pues el hecho de que una vez una empresa quería aumentar pues la productividad de una ¿no? de una ¿no? quería aumentar una productividad ¿no? entonces a veces se eligen pues las madres de esta niña como las personas este más responsables pues ¿no? hay este las empresas ensambladoras y computadoras por ejemplo eligen tienen a las mujeres pues ¿no? porque tienen más son un poquito más cuidadosas ¿no? además a veces pues ¿no? tengo que irme a a mi a mi a mi partito de fútbol ¿no? ¿no? ya en ese plan ¿no? entonces ¿qué sucede? pues ¿no? justamente entonces si son madres de familia las ¿no? entonces mayor grado de responsabilidad pues tienen ¿no? entonces serán madres de familia pues las trabajadoras porque eran equipos de alta precisión el asamblaje de equipos de alta precisión con unos microscopios ¿ya? entonces se elige pues mamás que tengan que se les capaciten el asamblado de los equipos y ahora todo el robot ¿no? entonces se les dice queremos que incrementen la producción ¿no? nada porque les vamos a dar más plata ¿no? la clásica te vamos a dar más plata para que incrementes la producción nada pues ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿no? entonces a uno de los genios se les ocurre preguntar pues ¿no? a la a las a una de las trabajadoras pues a una de las mujeres pues ¿no? y ahí descubren pues que hay pues el trabajo ¿no? la psicología industrial y ahí comienzan a ver que son personas este pensantes ¿no? porque los primeros experimentos por ejemplo aumentan la luz bajan la luz ¿no? se hagan cuenta el trabajador ¿no? ha aumentado la luz ¿qué harán que que produzcamos más decían no sé de verdad ¿no? al día siguiente oye han disminuido la luz pues de este entonces este disminuyamos la producción pues ¿no? al tercer día han disminuido la producción hay que hacerlo regenerar así hay disminuido la luz entonces aumentamos la producción ¿no? y así pues los científicos este sociales ¿no? que querían ver el incremento de la producción por aumento de luz entonces se salían de foco ¿no? pues ahí descubrían pues que que el ser humano es pues un caos-efecto ¿no? ¿ya? entonces también ¿no? entonces existen pues este grupos de trabajo líderes ¿no? hay un líder pues que cuida de todos ¿no? eso de eso de al que más produzca le damos un gol ¿no? al que más produzca le damos un gol ¿no? eso por lo general a veces trae la idea de defender al grupo pues ¿no? porque siempre dicen o sea los más hábiles gol ¿no? pero los más lentos los van a despedir ¿no? hay que tener cuidado con nuestros trabajadores con nuestros compañeros porque son los hábiles ¿no? hay que cuidarlos en un sentido de compañeristas ¿no? eso se ve pues ahora también en los trabajos ¿no? cuando le dicen ya en marzo todos parados bueno ¿qué ocurre ahora con los gobiernos regionales ¿no? uno entra ¿no? el primerito que entra se llama a sus compañeritos ¿no? y así si hay trabajo ¿qué es tu perote dónde estás ¿no? todos nuevamente todos se sienten identificados con el hecho de tener un trabajo ahora pues todavía peor ¿no? ya entonces así ¿no? entonces ¿qué sucede entonces eso se les esa empresa de microscopios de alta precisión dice a las señoras más plata y más producción ¿no? la despedimos a veces cuando decimos no puedes dar tu grupo ¿no? a veces no es un medio puente si tienes que saber medir pues tienes que saber medir ¿no? ya si la gente tienes que capacitar a otra persona etc no va a pasar del tiempo no se puede a veces no se puede entonces encima es un trabajador eficiente pues solo tú quieres que medir más ¿no? luego un malcriado ¿no? una persona engreída etc por mayor razón ¿no? ¿ya? entonces entonces hasta que una de las dierezas dice ¿sabe qué nosotros somos madres de familia tenemos hijos en edad escolar entonces estos hijos en edad escolar requieren ir al trabajo ¿no? al trabajo digo al colegio ¿no? nuestra preocupación es que nosotros nuestro horario nuestro horario de salida nuestro horario de entrada es muy temprano entonces nunca vemos a los chicos cómo llevarán al colegio entonces otra preocupación nosotros nunca almorzamos con nuestros hijos somos madres de familia y queremos almorzar con nuestros hijos que nuestro horario sea flexible para que podamos desayunar llevar al colegio a nuestros hijos y con eso ¿pueden aumentar más? sí excelente pues como dice la administración moderna es ganar, ganar entonces el empresario gana y el empleado también gana las trabajadoras ganan con el hecho de que pueden cuidar a sus hijos pueden cuidar a sus hijos y el empresario gana con el hecho de que puede producir más pues no puede vender más entonces ya sí las madres felices hasta más felices que comenzaron a tener un horario flexible había señoras que ya pues también incluso regresaban muchas veces pues se sentían tan agradecidas con el trabajo que regresaban este ¿no? y hacían horas extras ¿no? ¿ya? entonces ahí sí pues ¿no? la empresa ya le daba un reloj ¿listo? entonces todo esto este es interesante estratégico-misional pero muchas veces la gente de soporte es la que la que conoce cómo ejecutar las cosas ¿ya? niveles de procesos dice nivel cero ya esto hay que ver nivel cero uno dos actividad ¿ya? entonces todos esos niveles de procesos definen las metas principales de todos los procesos en nivel cero gestión de la implementación del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos eso es el de servir ¿ya? generan el producto o servicio final dice nivel uno generan el producto o servicio final de la entidad diseño desarrollo y validación de herramientas para el sistema de los recursos humanos ¿no? eso es esto que es un ejemplo ¿no? de una empresa de servir ¿no? de un servicio de producción nivel dos partes definidas dentro de un proceso a las que se puede asignar un trabajo especial o una asignación diferente atención a consultas sobre las herramientas del sistema administrativo de la de la gestión de los recursos humanos ¿ya? eso es ¿no? entonces por lo general servir solamente que mal no recuerde este si mal no recuerde te pide este nivel dos ¿no? hasta ahí se hacen tus programas ¿ya? en la actividad especial eh te tratas no agrupaciones de tareas realizadas dentro de un proceso nivel uno nivel dos o nivel ¿no? ese es un análisis de consulta ¿no? por ejemplo ¿no? tarea elementos individuales una actividad la ejecución de una asignación específica ¿no? realizar contenido preparar propuestas sería un análisis de consulta ¿no? sería una actividad ¿no? de las muchas actividades que hace esta empresa servir ¿no? ¿ya? así entonces esos son los niveles de procesos en todos los niveles es posible crear agrupaciones por signitud con la finalidad de facilitar el entendimiento a través de temas ¿no? entonces hay que documentar como los documentos nivel cero mapa de procesos ficha de procesos ¿no? el cero ¿ya? nivel 1 ficha de procesos en el 1 un diagrama de bloques ¿ya? solamente cuadraditos vamos a ver ahorita ¿ya? nivel 2 al N ficha de procesos en el 2 N diagrama de flujo ¿ya? nivel 2 al N ¿no? entonces hay un diagrama de flujo ¿no? ¿qué cosa es el N? pues actividad y tareas ¿no? de todos esos tú puedes hacer tu diagrama de flujo ¿no? ¿yo qué necesito para emitir una ficha de matrícula ¿no? o no sería ficha de matrícula sino sería proceso matrícula ¿no? por ejemplo en la escuela ¿no? en la escuela ¿qué sería? ¿no? si queremos ver este calidad ¿no? queremos que la la escuela de ingeniería de sistemas esté certificada por un sumo de milones entonces reconocer procesos ¿ya? reconocer procesos ¿no cierto? matrícula desarrollo de clases desarrollo de sílabos ¿no? de los decenios este laboratorio ¿no? préstamo de equipos biblioteca préstamo de este de libros ¿no? así ¿ya? entonces esto tiene que estar identificado entre los estratégicos vamos a vamos a volar un poquito ¿ya? entre los estratégicos por ejemplo tú puedes ver este una situación con el mercado siempre te vas a enfrentar al mercado ¿no? una escuela de producción de ingeniería de sistemas existe porque necesita porque la sociedad necesita ingenieros de sistemas altamente capacitados ¿no? también con valores ¿no? como dice como dice la visión de la de la empresa de la de la EPIS ¿no? ¿ya? por eso ¿no? el mercado ¿no? entonces justamente aquí viendo repasando el tema de posicionamiento ¿no? que debemos tocar esta semana entonces por ejemplo ahí tengo un video que se nos mandé a los chicos de arquitectura de computadores que es la la invención de ¿cómo se llama? del transistor ¿no? que solamente es este ¿no? es una base de silicio que ha permitido mejorar los tubos de ensayo pero justamente ¿no? ahí por ejemplo sería el nivel cero porque ahí es AT&T ¿no? es el que cambió el mundo ¿no? ¿ya? entonces ¿qué sucede? dice ¿no? por ejemplo este dice que de AT&T entonces ¿qué había pasado? pues ¿no? que ya las patentes de teléfonos ¿no? de Graham Bell y su fundador ya habían vencido ¿no? entonces la humanidad dice cada vez que tú inventas algo tienes un periodo pues que lo puedes usar y nadie puede modificar eso ¿no? por más que sea para bien ¿no? porque eso incluso hablan de la hay una familia que inventó que las primeras rechexcavadoras ¿no? pero el diseño dice que eran torribles ¿no? pero muchos querían hacerle mejoras pues ¿no? y la familia no 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 se permiten mejoras ¿no? entonces dice entonces bueno agradecerles la invención de la rechexcavadora pero también este es cierto a los días menos hasta que venció la patente y todo le hicieron mejoras por aquí y por allá ¿no? AT&T empresa estaba ante un proceso similar ¿no? ya venció lo que es los teléfonos la patente de teléfono uy hay alguien hay alguien ya 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 así ¿no? entonces ¿qué hacemos ahora? pues ¿no? algunos investigadores ¿no? incluso uno el jefe de investigación y desarrollo ¿no? este de AT&T se da cuenta pues que hay unos hay unos este amplificadores ¿no? hay unos componentes químicos en sinis en sermanio ¿no? en la tabla periódica si vemos están muy similares están muy están muy cerca mejor dicho ¿no? en la tabla periódica entonces esos semiconductores podían amplificar ¿no? entonces cada vez que tú hacías una llamada te llega un voltaje pues a la a la bobina del teléfono entonces tú podías amplificar y hacer que se escuche más claro ¿no? entonces eso también ha pasado por un proceso de resistencia al cambio ¿no? recordemos que antes de que la invención del teléfono había el telégrafo ¿no? y ¿no? este redondito rayas rayas redondito caleta entonces es así ¿no? entonces la gente decía ¿para qué necesitamos el teléfono? si ya tenemos el telégrafo ¿no? se dan cuenta ¿no? siempre resistencia al cambio ¿no? entonces uno tiene que saber posicionar justamente su equipo ¿no? pero justamente para posicionar ellos tenían seis procesos de investigación y desarrollo ¿ya? entonces queremos nuevamente monopolizar entre comillas o ganar más mercado ¿no? si queremos ganar más mercado entonces ¿qué tenemos que hacer? que se pusiera en la cabeza tenemos que inventar esa cosa que nos permita amplificar que posteriormente llamar un transistor ¿no? transistor pero que podía entonces esa es la función de la comunicadora ¿no? pero era la idea principalmente para ellos de ganar mercado eso es como funciona como debe funcionar las empresas hacer investigación y desarrollo ¿no? entonces ahí por ejemplo dice ¿no? este ¿no? el gerente dice de aquí lo entrevistaron ya viejito ¿no? y dice ¿y usted qué pensaba? yo no contraté a tal muchachón que era un buen físico ¿no? y le ofrecí un monto pero yo decía le puedo ofrecer más pero él estaba feliz con lo que le había ofrecido y ya no le ofrecí más ¿no? entonces todo ese ese grupo ese grupo de personas con ese grupo de personas este ayudó pues a generar ¿no? ese proceso que ellos tenían ¿no? y el ciudadano de salud permitió que posicionarse en el mercado ¿no? entonces ese es el mandato ¿ya? entonces ¿no? eso me ha hecho por dar ¿no? pues así es como por ejemplo funcionan las cosas en el extranjero ¿no? por ejemplo en Brasil ¿no? pues la gente este las empresas te pagan la beca de doctorado para que hagas tu tesis tus estudios de doctorado o tú tienes que entregarle una tesis pues un paper ¿no? unos resultados pues ¿qué va a suceder? te va a agarrar este tu paper que lo va a convertir en millones pues ¿no? tú no si fueras empresario no harías lo mismo ¿no es cierto? le pagas a alguien ¿no? para que descubra algo lo patentas ¿no? como también la mencionada que se me patente ¿no? y entonces se van a ayudarnos ¿no? entonces eso es este posicionamiento ¿no? entonces el nivel 0 haces tu paper de procesos una ficha de procesos ¿no? N0 vamos a ver nivel 1 ficha de procesos N1 diagrama de rotos ¿no? un bloquecito es más simple nivel 2 ficha de procesos N2 diagrama de flujo hasta aquí es donde servir te pide ¿no? que sepas conocer que sepas conocer tu institución ¿no? ya tu organización ¿no? incluso eso lo hemos hecho ya en 2016 en la U ¿no? ya lo había dejado hecho una empresa de calidad que quiere llamarse de calidad tiene que tener pues en su página web decir para que tú no hagas esto tal es el dibujo ¿no? tal tienes que hacer estos procesos ¿no? a eso también bueno también existe el pico ¿no? toda institución debe tener un texto único de procedimientos administrativos ¿no? eso debe estar pegado en la página web de las instituciones ¿no? listo ahí está el nivel 0 así es el nivel 0 pues necesidades de los usuarios o clientes ¿no? esa es la cadena de valor de déminos ¿no? se dan cuenta procesos estratégicos procesos misionales cooperativos procesos de soporte ¿no? ¿ah? pues una necesidad ¿qué cosa tienes que tener? una necesidad satisfecha modelo de ficha de proceso dice código código asignado para afirmar lo que tienes que codificar o sea sabemos ¿no? todo esto incluso de hacer un sistemita bueno ya ¿no? eso es claro que que he hecho ese sistema ¿no? naturaleza del proceso que es funcional estratégico de soporte ¿no? nombre nombre del proceso ¿no? ¿ya? debe permitir editar claramente el proceso y diferenciarlo de los demás objetivos una unidad que se persigue lo que se espera alcanzar en beneficio del ciudadano o del ciudadano responsable en nombre del órgano y un orgánico puesto que se ocupa tiene responsabilidad principal sobre el proceso entonces eso también es un hay que subrayar que principalmente tienes que darle la responsabilidad a alguien ¿no? a alguien es de un grupo ¿ya? 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 entonces proveedores dicen ¿no? unidades órganos ¿ya? ¿quiénes son tus proveedores? unidades órganos unidades orgánicas que prestan insumo al proceso proporcionan los insumos necesarios para el proceso pueden ser extremos o internos ¿ya? entonces insumos insumos que emplea el proceso ¿no? lista de procesos presentar los procesos ¿no? código de proceso un código para identificar cada proceso es responsable del proceso nivel el órgano orgánico puesto que ejecuta tiene responsabilidad principal sobre el proceso no una sola persona ya no se pone un grupo porque cuando colocas un grupo dice este Juancito este va a decir cuando no se cumpla la tarea o el proceso dice Juancito no pensaba que el necesito lo iba a hacer Juancito no va va a decir yo pensé que este que Mario lo iba a hacer este Mario va a decir yo pensé que que Roba no iba a hacer yo va a decir yo pensé que él merece todo el mundo se va a tirar la pelota y las humanas nunca así ¿ya? usuarios impientes ciudadanos entidades órganos unidades orgánicas que emplean las ayudas que se le den el proceso ¿no? por ejemplo la universidad ¿qué sería? pues ¿no? aquí tenemos nuestras entradas insumos que son principalmente estudiantes ¿no? de nivel secundario ¿no? o ciudadanos pues ¿no? estudiantes egresados ¿no? claro todos son egresados ¿no? de nivel secundario mínimo ¿no cierto? el usuario cliente ¿cuál sería? pues ¿no? la sociedad ¿no? ahora se va a hacer no ahora se va a hacer dice ¿no? un examen virtual etc en general ¿no? habrán hecho pues un programa mejor para saber este cómo se va a hacer ese ¿no? ¿ya? no entiendo qué significado lo que se va a hacer ¿no? continuamos la metodología del diseñamiento es mateo de procesos ¿no? objetiva y regla sirve para proporcionar a la entidad la información suficiente un mal ya por una correcta de utilización de mejoras y para determinación de análisis de la dotación de recursos regla general descripción de todos los tipos de procesos al menos hasta los procesos nivel 2 por fin de obtener actividades ¿no? productos generados ¿no? fichas técnicas de proceso nivel 0, 1, 2, n ¿ya? diagrama de bloques más más 5gramas los diagramas de bloques se nos gusta nivel 0 lo hemos visto el diagrama de bloques es el nivel 1 el diagrama de programas nivel 2 ¿no? informe final de mateo de procesos y matriz de procesos actuales ¿no? la ficha que lo he visto ¿no? el informe será permitido a servir con el titular de la entidad en un caso no mayor a 15 días calendario posteriores a la aprobación de la resolución de cáncer insumos matriz de mateo de puestos ¿no? normas y otros documentos referidos a los servicios y procesos de entidad ley de creación de entidad de herramienta ¿no? por ejemplo ¿no? de organización de funciones de este modo de organización de funciones cada puesto que se dedica manual de operaciones es el ¿no? ¿ya? organigrama en el guiñar los palientes ¿no? aunque hay organigrames que están desfasados ¿no? y saca pues otro organigrama ¿no? que la resolución que asamblea que el consejo universitario lo tiene que aprobar que lo tiene que organizar para lo que lo que tiene es que los demás que te necesitan el informe este organigrama está desfasado ¿no? lo que es lo que es lo que competen en general de sistemas uno de los campos más que más se desempeña pues la gente es en el centro de cómputo ¿no? y tú ves el centro de cómputo depende abajo de plataforma y el gerente está llamando acá nada el jefe necesito este report entonces eso está mal ¿no? lo es simple en la autoridad de sistemas por ejemplo se dice el centro de cómputo prácticamente depende de gerencia ¿por qué? porque uno es pues una es 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 una estratégica porque también ayuda a la a la planificación ¿no? porque tú la renovación de equipos este la aplicación de tecnologías de información y todo lo demás este que hace pues este la que hace la que hace este ¿no? este la gente de sistemas ¿no? centro de cómputo departamento de tecnologías de información ¿no? la cuestión adicional también porque tienes que estar verificando que los procesos se cumplan por siempre ¿no? eso ¿no? entonces y aparte de eso cuanto más alto estás en la en la en la jerarquía es porque tú puedes desarrar tú puedes mandar y tú necesitas que esa gente mande pues en toda la organización para que las cosas se cumplan para que los procesos este se hagan ¿no? para que la gente pueda utilizar los sistemas de información ¿no? ¿no? la gente que no lo quiere utilizar pues justamente hablando de la resistencia en cambio ¿no? pues aquí es la pirámide organizacional ¿no? entonces arriba los gerentes abajo la gente de soporte ¿no? y a veces por algunos errores del destino que la gente como que esté en soporte ¿no? ¿no? no es así pues ¿ya? eso tiene que estar arriba ¿ya? pero que sucede ¿no? entonces ya estás arriba pues ya te colocaron en visional al menos ¿no? ¿qué sucede? la gente de abajo de soporte que no quiere utilizar los sistemas porque tiene miedo a que a que a que lo despidan pues ¿ya? que su trabajo ya no va a ser este ya no va a ser importante ¿no? y el otro el otro el otro aunque parezca mentira pero el otro la otra parte de la resistencia al cambio es también el gerente el gerente general ¿no? y eso está en un libro este americano puedes analizar y decir el sistema es un tema al tema ¿no? a veces está y eso me pasó también a mí ¿no? entonces la otra parte de la resistencia al cambio también es el gerente general ¿no? ¿por qué? porque dice este chivolo ingeniero este que maneja full tecnología esa información te ayuda a las justas maneja el cero ¿no? este me va a quitar mi chacra desbalanceo de poder pues el gerente general va a querer alguien con nada que eso le pasó pues ¿no? como yo a uno de ahí que hizo vicino pues ¿no? fíjese de los sistemas ¿no? pues que eso sea ya te trabaje ahí se petó la ley movilizada y instale red etc ¿no? entonces de lo que en tres meses este ahorré y me metí doscientos mil este zones doscientos mil zones en tres meses ejecuté para el año este agarró pedido de X jefe ¿no? el gerente agarró pues no hay plata que no sé qué entonces ¿cuánto me dio para ejecutar en todo el año? me agarraba 800 dólares ¿no? yo no entendía ¿no? ¿no? porque el muchachón quería hacerse sentir ¿no? pero aparte de hacerse sentir pues era el hecho de que obviamente este la oficina más que la persona más que el puesto tiene que tener importancia ¿no? ¿no? tiene que tener importancia ¿listo? entonces tienes tu texto único de procedimientos administrativos de sesentupa que te dice ¿no? por ejemplo este una sola firma ¿no? debe ser al instante máximo una hora máximo un día dice ¿no? si solamente es para firmar para trámite ¿no? pero que pasó ahí ¿no? si no un documento en una semana ¿no? quince días se devolvió entonces ahora los sistemas de trámite documental se supone que tal día es que tú oye vos has recibido quince documentos en este día ¿no? ¿cómo están? ¿ya? y otros esos son los insumos ¿a dónde vas a sacar los procesos? ¿no? bueno ahora que estos insumos reflejen la realidad tienes que decir que esto tiene que cambiar pues ¿no? pero es que pues no sé por eso ¿eh? o sea sabemos cómo funcionan nuestros procesos la documentación que tenemos funciona el paso uno ¿no? las actividades preparativas preparativas ¿no? paso dos los procesos es justo ese proceso entidad cuenta con la matriz ¿no? mapa el siguiente mapa de procesos eso son actividades preparativas existen conocimientos acerca de la gestión de los procesos de la entidad ¿qué tan lejos se encuentra la entidad de la información de la entidad cuando se le pide la entidad respecto al tema de procesos ¿no? estrategias de comunicación ¿no? la identificación de los procesos por no ser el propósito de la entidad generación de valor de la entidad ¿no? hay que generar valor todo lo que nosotros esto hagamos tenemos que generar valor ¿no? en una clase yo que tengo que darle más conocimiento de ustedes ¿no? con la gente más capaz ¿ya? ese es el proceso que es lo que yo junto con el proceso ¿ya? identificar destinatarios de bienes y servicios tres momentos secuenciales para los procesos ¿no? no hay procesos nivel cero y fichas técnicas de los procesos nivel cero ¿no? fichas técnicas de grama de flujo no de grama de flujo nivel 1 nivel 1 es de grama de bloques nivel 3 es incentivos de grama de flujo es así ¿no? a ver ya nos queda poco tiempo este en esto podemos continuar la siguiente vamos a crear un paso 2 lo que les quiero mostrar vamos a ver vamos a ver se ve, se ve, si no ya, ahí se ve es el design ya, entonces este programita por ejemplo es el design entonces dice, júntese ya, listo, entonces aquí vamos a procesar modelos, que no es otra cosa, un diagrama de bloques, si es nivel 0 etc, ¿no? la licencia, en dos semanas que me que me que me, entonces es un diagramas nada más, vamos, flujo, datos artefactitos ¿ya? pues aquí tenemos por ejemplo no tarea subprocesos inicio de un evento ¿ya? evento intermedio añadir eventos gateway, ¿no? ese es el famoso if, pues decisiones, ¿no? pues empezamos, ¿no? por ejemplo, ¿no? ya, entonces ¿qué sería esto, pues? ya, matrículas, ¿no? por ejemplo, si quisiéramos ver lo de matrículas ¿no? pues la tarea 1, ¿qué sería? este, ¿no? pago en caja ¿ya? pago en caja ¿ya? pago en caja eres ingresante ¿no? nuestros cachimbitos está muy grande ¿no? si eres ingresante como es aquí ¿no? ya por ejemplo, ¿no? este nada, puedes verificar cursos ¿no? como no puedes escoger ¿no? cachimbitos no ingresantes no pueden ingresar no pueden escoger tus cursos verificar cursos en internet ¿no? listo listo se acabó se acabó ahí va lo que necesitamos son las las flechitas las flechitas no es tan enorme no es a no es a colocar la flechita y ahí está ¿no? no es a colocar la flechita y ahí está ¿no? ¿verificar no es a hacer la flechita el huevo no es a la flechita ahí está ya está ahí está y ahí está aquí ¿No? De una forma, ¿no? Ya. Verificar cursos en internet. ¿Ya? Ya. Otro aquí, ¿no? ¿Quién es ingresante? No. Estudiante regular, ¿no? Vamos a decir bien. Estudiante regular ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Ya qué podría hacer, no? Este matricularte matrícula por internet ¿No? Matrícula por internet cursos, este regulares ¿Ya? Eso. Después, ¿dónde tiene que ir? ¿No? Después, ¿no? Si tiene cursos jalados tendrá que ir a este matrícula en coordinación, ¿no? En coordinación ¿Ya? ¿No? Matrícula en la coordinación académica y así de sencillo pues esto esto es sencillo pues para ustedes porque, ¿no? Ustedes ya están acostumbrados desde los ingresantes pues a hacer los programas, ¿no? Entonces, este de aquí por ejemplo, ¿no? Verificar curso en internet, ¿no? Después, ¿qué más va a ser este este nuestro ingresante, ¿no? Vamos a poner aquí ¿Qué sería? Un artefacto ¿Cómo se le puede colocar, no? Ya Aquí se nos va la hora afuera el 28 Ya Aquí podría ser ¿Qué faltaría? Los ingresantes, ¿no? Recoger ¿No? Recoger Ficha impresa, ¿no? En coordinación ese era ese era lo habitual ese era lo habitual, ¿no? Que ahora ya no vas por la cuestión de la pandemia ya no puedes ir, ¿no? Entonces, aquí este le podemos colocar otro que sería por ejemplo este imprimir nomás su ficha ¿no? En su casa donde quiera, ¿no? imprimir imprimir ficha ¿no? Se supone que ya está ¿no? Imprimir su ficha de matrícula y si ¿no? Sí Ya, entonces matrícula en coordinación ¿no? Entonces aquí que este joven ¿qué más tiene que hacer? De repente pues ¿no? No ha pagado ¿no? Podría ser ¿no? Podría ser ¿no? Pagó ¿no? Pagó por crédito desaprobado Ya, pagó por crédito desaprobado ¿no ha sacado el crédito? Ya No, si pagó por crédito desaprobado este ¿no? Listo Vamos ahí Seleccionar cursos ¿no? Ah Un segundo Y acabamos ¿no? Seleccionar programaciones si no que los no se terminaron Seleccionar cursos ¿no? Ya Le toca Si no ¿qué tenía que hacer? Regresa a caja ¿no? Va y otra vez a Regresa a caja Listo Ya ¿no? Bien 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 jóvenes entonces este Así de simple ¿no? Es desarrollar este cumogramas esto lo tienes que tener bien creado ¿no? Bien hecho ¿ya? No así te hicimos ya ¿ya? Listo Entonces ¡Gracias!